Coge la pasta y corre, euros no te aburre, Neb baja del andamio, ya cambia peón por torre Deja sus corbatas con el turre, que caten la derrota y que le sepa mal vinagre Sangre por sangre, me adapto más al trueque, robar más a los ricos y no presumáis de pobres I don't give a fuck la mierda siempre, el hombre mata al hombre, la madre quien más sufre Nos venden todo el oro y es azufre, se quejan todos de vicio putos cafres El roce hace el cariño y ya me raspa, escribe un salto en chispas, siguen en el sofá mientras otros le hacen la trece Hace algo por su vida o por sus rostros, el mérito al final no se merece ningún puesto Ni ingresos, ni gastos, ni caras, ni malos gestos, lo que hay que negociar es cómo va a comer todo el pasto No es una broma de mal gusto, por supuesto, es un incentivo, un sinsentido como el sexto Alguno de allá arriba habría que pillarle el rastro y que vea con propios ojos mi injusta vida del resto No entienden na' y aún más hoy llega, cuando hablan de nosotros viéndonos como una hormiga Aquí el que menos paga es quien la caga, se lavan las manos a tu hostia que a otra liga Me están dejando esquizo, a veces hasta rezo O pienso en una soga con un nudo corredizo Nos dieron el paquete con un lazo, pero solo con un lazo El corazón vacío casi como el pozo Hay tantas diferencias de opinión, porque ahora el interés lo llaman opinión Recuerda, cada uno mira pa' su ombligo, de los demás sudan campeón, evitan tragarse su mierda Observa, la clave es hacerse la sorda Buscar la iniciativa o huir de la verdad amarga Que haga quien caiga o salga quien salga Que quede claro, loco, que al final deudas se saldan Me están dejando esquizo, a veces hasta rezo O pienso en una soga con un nudo corredizo Nos dieron el paquete con un lazo, pero solo con un lazo El corazón vacío casi como el pozo